Miren amigos, esta clase de chile, no sé ni cómo se llama, ¿cómo se llama paisano? No sé, ¿no saben cómo se llama? Obvio no sé Ni yo tampoco, no sé cómo se llama, la verdad que es algo que no conozco la variedad de chile ¿Cómo se llama la variedad de chile paisano? ¿No sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo se llama? Ah, le vamos a preguntar aquí al jefe ¿Cómo se llama la variedad de chile paisano? De campana Campana Ah, miren, así es como lo empaca, ¿me da paisano? Sí ¿Hoy va por tamaños? No, pieza, 10 chiles, 30, 30, 30 Órale Y tres y tres Órale, mira qué bonito lo empaca, ¿me da? Miren amigos, aquí es como se hace este trabajo, chulada de trabajo, todos hacen el mismo trabajo Rojo, rojo, aunque no hay que bonito, se mira Ánimo amigo, ánimo, ánimo, ahí va la cosa Tiene que ir bien acomodado o qué Sí Y este, ¿por qué no? Y este va fuerte Órale, aquí es primera entonces, como quien dice, ¿no? Sí, sí Sí, lo vamos a hacer famoso aquí al, ¿de dónde es original, viejo? Veracruz Así es como, así es como se hace este trabajo acá, miren Miren nada más Por ahí anda la gente piscando también, ¿verdad? Tenemos la muchachona también, miren, la doñita Ándale Más, hay más rojo que verde, ¿verdad? Miren Y este qué, ya no lo, no lo, no lo, ya no lo quieren este del bote Oye, si es basura, como quien dice entonces Miren amigos Este trabajo lo están, lo están, este, sorteando Uy, lo están etiqueteando, miren, ¿verdad? Sí Cada, cada chile le van poniendo la etiqueta Miren Y allá están piscándolo, miren Allá de qué lado lo están piscando los paisanos, eh Ahorita vamos a ir a ver si los podemos mostrar ahí como están en la planta Pero miren aquí El chile de campana, ¿da viejón? Sí ¿De dónde es originario usted, don? Nosotros somos de los dos Zacatecas Zacatecas Ahí nomás para nuestra gente, para que miren cómo se trabaja aquí Hoy no está muy caliente, ¿verdad? No, es verdad ¿Por qué hay días más, más calientes? Miren Oye, es que bonito se mira una vez ya que, miren Ya que está empacadito, miren qué bonito se mira ya ahí en la caja, miren Ya eso es otro show Todos llevan el mismo proceso, amigos Todos hacen lo mismo Es muy bonito este trabajo ¿Cuántas horas son las que están trabajando, amigos? Hoy vamos a trabajar nueve ¿Nueve? Ocho o nueve, ¿no? Dependiendo del sol Ajá, dependiendo Y dependiendo ¿Trabajan de acuerdo al sol o los pedidos? No Al clima, ¿da? Al clima Al clima, porque el clima sí lo hace a uno chicharrón Yo vengo de Washington, amigos Y la verdad que es primera vez que miro estos Estos trabajos Estos chilorios Bien grandísimos ¿Vamos a ir a la uva? Sí A la manzana A la manzana, exactamente, amigazo Miren Está la doñita Ella trae su cubetón Mira Ahí va, ven El primer infarto Ah, no, el primer infarto No Híjoles Miren Aquí tenemos a la doñita Que también está haciendo su labor ¿Ya cuántos años tiene de experiencia haciendo este trabajo, doñita? Muchos ¿Muchos? Sí Entonces, como que en Dice, usted ya tiene la experiencia Miren, ahí tenemos los paisanos que traen los botes ¿Verdad, paisanos? Ajá Andele, chile En la doñita También ahí viene Ahí vienen todos, miren Ahí vienen a vaciarlos Como mero se dé, mira Miren Miren Mito Mito Hey Maribuay Oiga, doñita ¿Y aquí dónde nos encontramos? ¿O dónde? ¿De qué parte de California es? Yo de Jalisco No, pero aquí Aquí Indio Indio Ah, de veras Estamos indios, ¿verdad? Indio 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 California, amigos Para que tengan conocimiento Y sepan dónde estamos ahorita Ubicados Pura raza trabajadora Que se encamina de sus pueblos De sus países Para venir a ganarse unos cuantos dólares más Para el bienestar para la familia Y de esta forma es como se trabaja O como se gana el dinero acá Para que no les cuenten Porque luego ahí Nos echan una política, ¿verdad? Que allá se barren los dólares Que mándame 100 Mándame 200 Que al cabo ahí Nomás te los ganas en un ratito Pues Algunas palabras que le quiero decir al respecto Que no es un ratito, ¿verdad? Son nueve horas mínimo Miren Miren Ando la raza aquí tendida Miren Los vacían donde caiga, miren Cuántas cajas andan cortando en el día paisano Empacan Dale Ahora sí Miren nada más paisanos Hay personas que sí se Bueno, se incomodan, ¿verdad? Pero ni modo A veces así es Tenemos que informarle a nuestra gente Cómo es el trabajo Y la verdad que Sabemos muchos que no Queremos informarle, amigos Pero de todos modos Aquí vamos a continuar Es muy bonito el trabajo Para todas las personas Que quieran venir Y Pues todos quieren Todos buscamos el futuro Para nuestros hijos Créanme que es un poquito difícil Pero Nada imposible ¿Verdad? Miren aquí Van poniendo por la calidad De chiles Miren ¿Están pesadas? ¿Están pesadas? No Ahí así, miren Vamos a ir a enfocar ahorita Ya donde andan este Donde andan cortándolo también Para que tengan conocimiento Miren Va por procesos Va por procesos ¿Verdad, paisano? ¿Cuál es su trabajo aquí, paisano? ¿Cuál es su trabajo? Que ya le llegan las cajas Uh, etiqueteándolos, ¿verdad? Miren Uf, trae máquinas en las manos, ¿verdad? Miren Saluden, paisano Saluden, saluden Como sea la cámara No cobra Es gratis el saludo Es gratis Correcto Para que nuestra gente Nos mire Como trabajamos Porque yo también soy Una persona trabajadora del campo No me avergüenzo Simplemente pues Ahora me tocó andar Por este lado Miren Qué desbolada los pone el paisano Qué agilidad Y originario de dónde, amigazo ¿Originario de dónde? Sinaloa Sinaloa, cómo no Mucha raza de Sinaloa Nos comenta por ahí Nomás para que vayan Ni cuenten, miren Salúdale, amigazo ¿Para dónde? Para Chiapas, ¿verdad? Para Guatemala Honduras Salvador Salvador Para Nicaragua ¿Cuántos Nicaragüenses andan aquí? No, no sé Si andan varios, ¿no? Miren Miren Ahí está, miren Estos verdes apenas ahí Con unos huevos Se van a poner bien sabrosos ¿Me da, viejo? No Vamos a ir a ver ahí adentro A ver si por ahí nos muestran Cómo están los chiles Aquí les vamos a mostrar, miren Aquí les vamos a mostrar los chiles Cómo están en la planta, miren Tiene bastante aquí adentro Ahí tiene bastante chile Miren Así son como son las plantas Ahí tiene todos los verdes Y la verdad que es muy bonito Este trabajo por acá Miren Muy bonito este trabajo Sinceramente Así es como luce nuestra gente A veces no es fácil, amigos Hacer unos cuantos videos por aquí Para mostrarles Porque a veces hay personas que se molestan Pero Siempre nosotros buscando la forma de informarles Que trabajo es el que se realiza por este lado Para que tengan conocimiento Miren Es una belleza estos campos Dan bastante chile Vamos a caminar por acá Chulada Chale viejón Miren amigos La raza anda un poquito cansada Ya es tarde Son como las Tres de la tarde casi Y ya anda un poquillo media Agitada El calor Ya en otra ocasión Les vamos a traer unas Aguitas Unas sodas Para que se reactiven Se reanimen Hablar Porque andan un poquito serios El cansancio Los está agotando El sol Pero no modo amigos Es el trabajo de cada día Que tenemos que realizar Nosotros como trabajadores del campo Sin los trabajadores del campo Pues este cultivo Estos Estas verduras Estos vegetales No se llevarían a cabo Entonces es importante Que hagamos valer todo eso Porque si no No Entonces amigos Yo definitivamente Me quedo sin palabras Miren Ya llenó el botón ¿Verdad? Ya se llenó Miren Los van a ir a vaciar Creo a otro lado ¿Verdad? Luego ya todos llenaron su bote ¿O sí? Miren El chile campana El chile campana Para los chibos Para los chibos ¿No es para los chibos? No Los llevan a ver Pero lo quieren Creo para proceso Órale Es para hacerlos estos Para molerlo ¿Verdad? Estos sí Para molerlo Y que esté la salsa ya hecha Ah, sí Sí Es más ahorro Para las mujeres No se desperdicia nada No, aquí no se desperdicia nada Miren Sí, aquí lo más bonito es Que no dejan pasar nada por alto No, nada Entonces como la primer capa Ustedes le ponen etiqueta Ya de la última Se la ponen allá La última la ponen allá Hacemos una, dos Y allá la otra Allá la otra Qué obvio Es un proceso de trabajo ¿Verdad? Sí, claro Todos tienen sus etiquetas Optiques Para estarle poniendo Miren Son una cuadrilla Como de yo le pongo ¿Cuántos serán? Unos 60 Sí ¿Verdad? 60 Ah, casi le adiviné Casi le adiviné Sinceramente Ya tengo conocimiento Como allá en nuestro En el estado Donde trabajamos Ahí también Traemos gente ¿De dónde vienes? De Washington De Jackie Mc Washington Ah, allá hay mucho trabajo Allá sí hay trabajo Pero no Así como aquí de esto ¿Verdad? Es puro como manzana Todo Sí Y el chile sí se da Pero muy poco ¿Por el frío, verdad? Sí, por el frío Pero ni modo De una forma u otra Tenemos que buscar la tortilla ¿Verdad? Ah, claro ¿Usted qué le quiere Recomendar allá A la gente Que piensa O que quiere venir Doñita? Pues yo le diría Mejor que se quedara allá Porque ahorita El camino está Mucho peligro Para la gente Sí, ¿verdad? Y no quisiéramos Que no se despase Nada de esa gente Más porque vienen con niños Muy cierto Los niños no tienen la culpa De andar sufriendo La verdad ¿Verdad? Muy cierto Tienes razón En eso sí Yo estoy completamente De acuerdo Ya ves uno Pues como sea de grande Ya sabe Pero a veces Trae los niños Uno a arriesgarse Imagínate Tanto niño Que murió en el río Con los papás No, sí Aparte Ya se acuerda Del trailer Que hubo ahí Ajá Eso Es Muy cierto Pero ni modo A veces uno quisiera Cambiar el mundo Pero a veces Las necesidades Son más grandes Miren todas las cajas Que ya se llenaron De volada Todo el chile Miren Ya está todo Empaquetado ahí Todas llevan Todas llevan ya Su ticket Listas para ir a la tienda Amigos Así es como todo Nuestros amigos Así trabajan Vamos a despedir de este video Donde estamos trabajando Todos bien ocupados El calor está pegando Bien duro Miren Mádenos un saludo Ahí doñita Saludos Anda pegando bien duro El calor ya ahorita Ya la gente anda Bueno pero ya trabajando Si ya se siente Sí verdad La otra semana Estaba como a cien y pico Ahora está como a noventa Está soportable Así es Entonces vamos a ver Este video amigos Aquí nos encontramos Esta doñita Que nos hizo el favor De decirnos Lo que se está haciendo aquí Y ahí pueden mirar Toda nuestra gente Se anda un poquillo Acelerada trabajando Andan por horas verdad Sí ¿A cómo le están pagando La hora doñita? No sé La verdad Aquí es verdad Aquí es el malo Qué obo Casi da de cuenta Como está en el casino Le da bonos Híjoles Qué bueno Qué bueno Exactamente Sí entonces aquí Cada sacrificio Tiene su recompensa Entonces aquí Nos vamos a despedir Con este video ¿Ve doñita? Gracias Saludos para toda nuestra gente De diferentes lugares Gracias Ya mi compa Ya anda bien Mojado miren No me compa No me compang Pues para nuestra gente contento No me compa No me compie , ¡ Д involve dels o se должна medie fasting No me compadre 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 Unas